Integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres declararon la alerta roja para mitigar efectos de la ola invernal en el municipio de Ocaña que según el IDEAN para esta segunda temporada llegará con más fuerza. Precisamente el día de hoy se nos citó a un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo donde se viene analizando la próxima ola invernal desafortunadamente para nosotros según los reportes del IDEAN este sector del departamento se verá bastante afectado con fuertes lluvias. Por eso empezamos ya desde la gobernación del departamento a hacer estos encuentros para tener la ruta que vamos a seguir en esta situación que se nos pueda presentar. Se nos ordena activar los comités municipales, nosotros lo hemos venido realizando de manera continua en el municipio de Ocaña. Ante el panorama crece la preocupación en el alcalde del municipio por la falta de recursos para atender emergencias por la ola invernal. Esperemos que con las intervenciones en prevención que hemos realizado no vayamos a tener grandes afectaciones pero estamos ya preparándonos para afrontar esta situación que es bastante difícil, el presupuesto del municipio pues está bastante golpeado, no tenemos la posibilidad de hacer o de reaccionar de manera inmediata a situaciones que se presenten pero vamos a estar muy atentos, conectados con gestión del riesgo departamental. Asimismo indicó que se establecieron importantes compromisos para trabajar articuladamente con las unidades de socorro con el fin de brindar a la comunidad mayor tranquilidad y seguridad.